Así de fácil es conocer los convenios y beneficios que tienes como egresado de la Universidad de Boyacá. Ingresa a www.uniboyacá.edu.co En la barra superior, elige el usuario Egresados. Una vez allí, desplázate a la sección Beneficios para nuestros egresados. Clic en Conocer más. Ahí encontrarás los servicios que puedes tomar con la universidad en materia de salud, educación, deporte y esparcimiento. También encontrarás convenios con otras entidades en temas de educación, salud y bienestar. Te invitamos a utilizar estos beneficios presentando tu carné de egresado de la Universidad de Boyacá. Si tienes alguna duda, contáctanos a través del correo electrónico egresados arroba uniboyacá punto edu punto co Egresado, seguimos siendo parte de tu proyecto de vida.